Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que los ángeles tocan, que buena me trae Reco, su rebaño, amigas pastor, si Doña de la de amorca, re, que son manteca y rey Las panas que venen, que los ángeles tocan, que buena me trae Venen, que los ángeles tocan, que buena me trae Campanas sobre campanas, mis pobres cantan la voz Asómate a la ventana, verás al niño Dios Venen, campanas sobre venen, que los ángeles tocan, que buena me trae Venen, campanas sobre venen, que los ángeles tocan, que buena me trae